No te hagas el papa, de esta noche nadie escapa Sacate la capa y arranca pa'ca Duro de matar como el avatar Entro en la selva negra respirando hierba Me saco la campera, hace calor como en la hoguera Acá solo existe una manera Levanta la calavera, entra a la cueva que la gente arenga Toma pa' que tenga, toda la mojuga está presente en el antro Nadie te saca del encanto, el espíritu santo Está arengando, rapeando, a mí dame un santi Y así voy calentando mi mambo Ya no hay equilibrio, todo el mundo está ebrio y ya está loca Cada vez son salen del cementerio Buscando un demonio pa' la noche colorear Haciendo cucharitas todas quieren perrear Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda, vamos En body, vamos, papata, vamos, en coche, vamos, en eso estamos Dame veinte que tengo un veinte y nada de glamour en mente Y nos vamos de tour por el oscuro continente Vamos a sacudir, vos ni te peines los reyes del rap Traen un baile para que vos reines, que más quieres pedir No hay jefe ni horario, ni botón de pausa, solo podés seguir Hasta el fin del confín, de la rima sin fin Podés decirnos rauza como chori tras chori Sacamos hit, trajit, guachín, mi hip, tuco, mi rap Revolucionario, baila el político, baila el pobre, baila el barrio Con la adrenalina de sentir la crema rompiendo cadenas Embrió en un chop servido hasta volcarse Mientras el mar se larga palabras al rojo vivo Que derriten barrotes de esta cárcel Enemigos a manejarse El resto venga conmigo Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda, vamos En body, vamos, papata, vamos, en coche, vamos, en eso estamos Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda, vamos En body, vamos, papata, vamos, en coche, vamos, en eso estamos A mí me gusta la noche, puta, más que comer De un bar nos vamos al otro, siempre hay algo que beber Amigos nos saludan bien en vano, cambiamos Mi único problema, creo que doblar el brazo Las chicas vienen solas, Emma, quieren la foto Sonrisa de ocasión, pa' tu cara de velorio Se te respeta, no te compré una granada Tu cara más de un fierro, me parece una cargada Nosotros vacilamos 24-7 al día La noche nos dormimos, descansamos por el día Me habla de cultura, yo me río por lo bajo Pobre pelotudo, dominado por un tajo Si vos querés saber, no preguntes, solo vea Los golpes de la vida te hacen fuerte en la manera Me cago en la moneda de tu puto sistema Me cago en tu gorrita, te la pongo en la cabeza Vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda, vamos En body, vamos, papata, vamos, en coche, vamos, en eso estamos Fiesta, vamos, baile, vamos, noche, vamos, joda, vamos En body, vamos, papata, vamos, en coche, vamos, en eso estamos Desde noche nadie sabe lo que va a pasar Los pibes están afilando el conillo Las militas salen vestidas para matar Rescatar y es así de sencillo Policías solo buscan a quien agarrar Y encajarle la causa por pillo Y mañana la doña va a tener pa' lluminar Cuando te la cruces en el pasillo